Oigan, en la sección, el programa que nadie recuerda, hoy es el programa que nadie recuerda de Daniel Bisoño. Hay un programa que Bisoño hizo, ya ves, Bisoño pues empezó a tener muchísimo éxito en Ventaneando. Y entonces la gente dijo, ay, ¿por qué no le dan su propio programa? Ahí es el segundón de la Chapoy. Pues resulta que sí le dio a TV Azteca la oportunidad de conducir su programa en el año 2000. O sea, tres años después de que había entrado a Ventaneando, le dieron la oportunidad y el programa se llamaba La Remolacha. ¿Cómo ves? Están unas cosas. ¿Por qué te ríes? De los tipos de baño que hay. Ah, ok. Ahorita se los voy a decir. Oye, yo no me acordaba de ese programa. La Remolacha es un programa que se transmitió brevemente en la televisión mexicana en Azteca 7, ok. Este programa era conducido principalmente por Daniel Bisoño y Agárrate Jesús. Solo tuvieron cinco semanas al aire. O sea, un mes con una semana. Ajá. Cinco semanas al aire. Pues era un programa de entrevistas. De hecho, por ahí hay una entrevista con Ove 7, cuando te acuerdas que se fue a TV Azteca. Que tuvieron esa etapa en TV Azteca, ¿no? Ajá, pues hay una entrevista con ellos, era de concursos. Y bueno, era un programa de entretenimiento que solo estuvo cinco semanas. Ahora, particularmente, fíjate, él se entera de que el programa se lo van a quitar, que lo van a sacar del aire. Se entera cuando está sentado ahí enventaneando. Ok. Pues sí, un día Pato Chapoy le dice, sí, 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 Bisoño, sí, 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 te tengo una mala y una buena. ¿Quién es primero? Ajá, y entonces el otro así, pues la mala. Pues se acaba la remolacha. Sí, sí, sí. Así se lo dijeron. Ajá, le dijo, sí, 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 se acaba la remolacha. ¿Y cuál es la buena? Pues que luego te vamos a dar otro. Pues mi futuro, ¿no?